gloria al nombre del señor Jesús bueno gracias a Dios por la oportunidad nos sentimos muy honrados de esta oportunidad maravillosa que el señor nos concede pastor Ronald Vera un abrazo fraterno para usted para su distinguida familia gracias por esta invitación gracias a la hermosa congregación también y saludar a cada pastor a cada pastor a su familia que están siendo parte de este culto que se celebra para honrar el nombre maravilloso del señor Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan por estos medios los que están conectados a través del Facebook también les enviamos un abrazo grande y bueno qué alegría poder estar aquí qué alegría hoy ha sido un día de vigilia pues acá ya son más de las doce y media y bueno estamos de vigilia y uno se fortalece también tiene la bendición de de gozarse en Dios acabé de estar en un culto hace momentos también en vigilia y hoy estamos ya conectados aquí y bueno esto va para rato gloria al nombre del señor y lo más lindo es saber que el Dios que tenemos se alcanza para todo amén es un Dios todo poderoso y yo tengo mucha seguridad humildad en esta noche lo digo con humildad que si alguien allí con fe como decía el hermano que cantaba presta atención adora a Dios con fe crea a Dios con todo su corazón Dios va a glorificarse en la familia en la vida de alguien en la vida de un hermano en la vida de una hermana en la vida de un joven de una señorita porque Dios no solamente que puede hacerlo sino que quiere hacerlo quiere hacerlo y en esta noche él va a hacerlo de una manera gloriosa aprovecho la oportunidad pastores y iglesia para agradecerle siempre por el aporte por sus oraciones por la intercesión a favor de la de la obra misionera en el Brasil continuamos avanzando seguimos avanzando y bueno estamos esperando si Dios lo permite al tercer pastor aquí en la República Federativa de Brasil y bueno por ahí Dios tocará corazones amén hará su obra llamará y lo respaldará con toda certeza así que oren mucho por Brasil a pesar de ser un contexto muy difícil y de enfrentarnos a problemáticas muy grandes entre esas la religiosidad y la brujería Dios ha mantenido una iglesia firme levanta un pueblo muy lindo que exalte y reconoce que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y no hay otro no hay otro bueno aleluya vamos en esta hora entonces hermanos a leer la Biblia y les quiero invitar que abran su Biblia por favor allá en Hechos capítulo 1 versículo 4 bendito sea el nombre del Señor aleluya y vamos a leer allí y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí gloria al nombre del Señor Jesucristo viviendo el Pentecostés aleluya en esta noche no es que lo vamos a vivir ahora lo hemos estado viviendo desde que ese poder se ha derramado desde que este culto comenzó la gloria de Dios se ha manifestado y con certeza Dios lo continuará haciendo pastor Ronald por favor diríjanos en esta oración amén vamos a orar invocar invocar el nombre del Señor Jesús que Él se ablanda nuestras vidas amén invoquemos este nombre poderoso soberano y eterno Dios Padre celestial Dios de toda gloria en esta hora Señor estamos disfrutando estas horas y minutos Señor en tu santa presencia hay muchas familias Señor incluyendo la nuestra Dios que anhelamos escuchar esa voz preciosa esa voz que impacta esa voz que toca lo más profundo Señor y nos permites en esta hora disfrutar la compañía de nuestro amado misionero Señor usa su vida Señor como la has hecho hay muchos testimonios los cuales Señor podemos dar Dios mío que que tu presencia es latente en su vida y en cada uno de nosotros oh Señor esta palabra leída Señor ponla en cada hogar Señor en cada vida que tenga esa disposición de recibir esta palabra gloriosa a los amigos que están a través de Facebook Señor toca sus vidas en gran manera Dios todopoderoso te lo pido en gran manera soberano Dios en tu nombre glorioso escuchamos esta palabra amén y amén gloria a Dios aleluya gloria al nombre del Señor Jesús gloria al nombre del Señor Jesús aleluya importante que en esta en esta preciosa noche podamos desear con todo nuestro corazón la presencia de Dios en nuestra vida importante que anhelemos que Dios nos toque que Dios nos renueve que Dios nos responda que Dios haga un milagro con cada uno de nosotros importante que dejemos a un lado toda preocupación dejemos a un lado pensamientos que no nos convienen y que hoy nos proyectemos a tener un encuentro profundo y maravilloso con el autor de la vida bendito bendito sea el nombre del Señor Dios Dios te invita a creer Dios te invita a que puedas ser parte también de esta bendición Dios desea manifestarse en tu vida Dios desea manifestarse en tu corazón en la vida de tu familia así que aleluya necesitamos creerle al Señor la palabra del Señor nos enseña que bueno el escritor dando a conocer un poquito de lo que fue las palabras del Señor antes de irse la orden del Señor que que fueron sus últimas palabras entre sus últimas palabras y se y estando junto les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí gloria al nombre del Señor aleluya y bueno yo quisiera empezar primeramente definiendo lo que es el Pentecostés porque queremos continuar viviéndolo y cuando hablamos del Pentecostés cuando hablamos del Pentecostés hablamos de una de las tres fiestas más importantes del pueblo del Señor una de las tres fiestas más importantes en sí existen muchas fiestas para el pueblo del Señor pero hay tres fiestas muy relevantes entre ellas está la del Pentecostés la Pascua y los Tabernáculos y hoy queremos definir lo que es el Pentecostés en sí representa 50 penta o 50 50 días después aleluya 50 días después de la Pascua o conocida como el pasaje que significa pasar por alto 50 días después aleluya de la Pascua y cuando hablamos de la Pascua o del pasar por alto gloria al nombre del Señor nosotros nos trasladamos un momento al Antiguo Testamento para mirar a un pueblo que estaba esclavo a un pueblo que estaba bajo el dominio de faraón que tipológicamente puede representar el maligno el maligno que tiene sumergido a un pueblo esclavo siendo lastimado siendo maltratado totalmente pero un pueblo que anhela un libertador y encontramos también allí en la vida de Moisés un tipo de libertador un tipo de ese que los va a sacar de aquella condición y nosotros podemos recordar entonces como el Señor aleluya llama a un hombre llamado Moisés desde una zarza que ardía una zarza que ardía y una zarza que no se consumía una zarza que representaba ese sufrimiento esa lamentación toda esa tristeza de un pueblo que clamaba por ayuda y un pueblo que deseaba salir de aquella condición de un pueblo que ya no quería vivir más en aquella condición pero Dios llama a un hombre lo llama a un hombre llamado Moisés y Moisés como libertador va con el poder del señor en el poder del señor a rescatarlos a sacarlos bendito sea el nombre del señor y Dios a través de maravillas de prodigios de milagros de de obras potentosas trabaja para que este faraón pueda dejar o los egipcios puedan liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en aquel lugar y entre una de las plagas que pudo llegar o de las circunstancias difíciles que llegaron para este para para Egipto para el pueblo era aleluya la muerte de los primogénitos el espíritu de la muerte gloria al nombre del señor pero cuando esto estaba aconteciendo Dios había dado una orden de que se pinten los postes de las casas las puertas de las casas para eso se necesitaba entonces sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero pintarla en los postes o en las puertas de las casas así entonces cuando el espíritu de la muerte pasaba bendito sea el nombre del señor no entraba y no lastimaba y no afectaba y no se apoderaba de los escogidos o del pueblo del señor que marcó una vida de obediencia una vida de fidelidad y que sacrificó y que derramó una sangre de un cordero limpio de un cordero perfecto bendito sea el nombre del señor había lamentación había tristeza hay dos panoramas un pueblo que está muy triste un pueblo que está llorando y un pueblo que que tiene una respuesta que tiene una ayuda bendito sea el nombre del señor que la muerte pasa de largo y no afecta y no afecta aleluya al pueblo de israel bendito sea el nombre del señor entonces el pentecostés se celebraba 50 días después de la pascua ahora nosotros nos encontramos entonces hermanos en un ambiente o en un contexto un tanto diferente en el nuevo testamento un dios que es espíritu que se manifiesta en carne bendito sea el nombre del señor que viene a este mundo que envió o habló a través de los profetas anunció su venida anunció sus promesas para cumplirlas no que él vino a cumplirlas simplemente sino que él era el cumplimiento de todas las promesas aleluya del antiguo testamento que eran sombra de lo que realmente tenía que venir o tenía que acontecer gloria al nombre del señor dios usa un hombre dios llama un hombre aleluya a juan a juan para que prepare el camino a un hombre humilde sencillo que comía cosas sencillas que se vestía tal vez de una manera simple de una manera sencilla para que prepare el camino del señor hay algo que nosotros necesitamos entender y recordar que en la antigüedad los profetas no tenían una permanencia del espíritu santo en sus vidas más bien el espíritu santo venía de vez en cuando sobre ellos y ellos expresaban siempre las palabras así dice el señor así habla el señor el espíritu los tomaba y los navis o profetas derramaban y transmitían el mensaje de dios gloria al nombre del señor tenemos a un juan tenemos a uno o al último profeta del antiguo testamento a juan enviado por el señor para cumplir un propósito de dios y es algo glorioso hermanos porque juan tiene el privilegio no de presentar simplemente un hombre común y corriente juan tiene el privilegio no de presentar a un ser humano simplemente sino a un dios manifestado en carne juan dice cuando jesucristo venía para ser bautizado por él he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo bendito sea el nombre del señor hay algo que se necesitaba hacer hay algo que se necesita entender y se necesita hacer el pueblo necesitaba limpiarse el pueblo necesitaba ser justificado el pueblo necesitaba tener un corazón limpio donde el poder y la gloria de dios se iban a manifestar bendito sea el nombre glorioso del señor jesucristo para eso el cordero tiene que ser sacrificado el cordero tiene que ser presentado y no lo presenta simplemente como un familiar o como una persona distinta o divina aleluya sino como ese dios todo poderoso como ese dios que se manifestó en carne para limpiar el pecado de todo ser humano y para que el que está lejos se acerque y para el que está vacío pueda llenarse de la gloria y de la presencia de la gracia y del poder del dios todopoderoso en esta preciosa noche eres el que limpia así que yo antes de pasar a ese lado de vivir el pentecostés y de gozarnos en la presencia de dios y de llenarnos de la gloria de dios le invito que reconozcamos que hay un cordero en la cruz del calvario que derramó su sangre preciosa aleluya y esa sangre sigue latente y yo no sé cuántos pueden estar sucios alejados de pronto porque han ensuciado sus vestidos pero hay una sangre gloriosa que se derramó en la cruz del calvario y esa sangre que se derramó en la cruz del calvario nos limpia de todo pecado aleluya solamente necesitamos creer levantar nuestros ojos y aceptar que no era un hombre simplemente sino que un cordero limpio un cordero perfecto un cordero santo que si usted está sucio el señor te dice ven y luego dice el señor y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Jesucristo te limpia Jesucristo te purifica Jesucristo te justifica en su nombre y por su sangre gloriosa quiero que lo aplauda si usted lo creó así quiero que lo aplauda lo glorifique lo exalte con todo su corazón con todas sus fuerzas y con toda su alma se necesita pasar por ese proceso él es el cordero él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay cosas que nos pueden afectar y yo quiero ser sincero con todos aquellos que anhelan el Espíritu Santo necesitamos entrar en un reconocimiento y necesitamos tirar cosas de nuestra vida necesitamos alejarlas alejar cosas que nos están afectando la vida espiritual necesitamos dejarlas a un lado necesitamos reconocer nuestra culpa necesitamos reconocer nuestros errores y necesitamos meternos debajo de la cruz y dejar que esa sangre gloriosa del cordero nos limpie y nos justifique no habrá Espíritu Santo no habrá petecostés si no hay limpieza y si no hay justificación pero si hay limpieza y hay justificación hay gloria de Dios en esta noche hay presencia de Dios hay lenguas repartidas como de fuego en el nombre de Jesús si en esta noche lo reconocemos adórenlo a él 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 aleluya necesitamos reconocerlo necesitamos reconocerlo si usted era una de esas personas que estaba cometiendo pecados ocultos donde nadie lo estaba viendo renuncia a todo eso con el alma y diga perdóname Señor perdóname él te está dando una oportunidad y te quiere limpiar para llenarte no de un conocimiento humano simplemente no te va a llenar de una sabiduría humana no Señor si usted lo reconoce Dios te va a llenar de su poder de su esencia de su gracia de sus dones de sus ministerios para que sirvas para que seas un instrumento en la mano de Dios aleluya aleluya a él sea la gloria en esta noche siento la gloria de Dios aquí en mi casa y yo sé que usted también la está sintiendo allá porque hay un joven hay alguien que dice verdad pastor yo lo voy a reconocer yo ya no quiero ser igual yo quiero ser diferente yo quiero que el cordero me toque yo me abrazo del cordero yo presento el cordero yo voy al lugar con el cordero para ser justificado en esta hora pero ese profeta también sencillo presenta algo glorioso aleluya yo a la verdad yo a la verdad y en esta noche nosotros los pastores lo podemos repetir con toda el alma porque lo único que podemos hacer para las personas es predicarle la palabra y hasta bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados es lo que Dios nos ha entregado y lo que podemos hacer y Juan dice yo a la verdad o bautizo para el arrepentimiento aleluya pero hay uno que es más poderoso que yo el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado aleluya él es primero que yo él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego aleluya yo no les presento al Pastor Carlos Lara yo no les presento a un predicador humano yo les presento en esta noche a Jesucristo él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego con el Espíritu Santo y fuego con el Espíritu Santo y fuego sí señor yo me escondo atrás de él él está al frente en esta noche de tu cama de tu sala del comedor donde estás de la oficina donde estás a él te presento él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego pero quiero que hagan algo se queden en Jerusalén les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí podían haberse ido a otro lugar verdad hermanos podían haber desobedecido porque es muy fácil desobedecer a la voz del Señor porque es muy fácil desviarse del camino y hacer cosas incorrectas pero qué lindo en esta preciosa noche lo digo con el alma qué lindo que ese joven se ha mantenido en el mismo lugar qué lindo que esa señorita ahí está con su guitarra todavía está con su guitarra ahí en el mismo lugar los músicos continúan sirviéndole al Señor ahí está esa joven todavía orando ahí está esa familia todavía intercediendo no se han ido están en el mismo lugar y Dios lo sabe y Dios lo sabe Dios sabe que obedecieron Dios sabe que han obedecido Dios sabe que te habló y tú obedeciste te habló que te conectes en esta noche te dijo que no te desconectes y has estado allí y has estado aplaudiendo y has estado adorando y estás allí y sabe cuando alguien está allí algo va a acontecer algo va a acontecer algo va a acontecer yo quiero que usted antes de que acontezca eso por favor lo comience a adorar con el alma con toda su vida en esta noche que si usted siente aplaudirlo lo aplauda que si usted siente decirle Señor tú eres bueno le diga Señor tú eres bueno que si usted quiere decirle tú eres santo dígale tú eres santo pero haga algo por favor Dios está esperando que usted haga algo por favor muévase ahí donde usted está mueva su corazón llévelo a los pies del Señor ubíquese porque en esta noche Dios va a hacer algo glorioso y maravilloso lo va a hacer están allí y sabe que pasa están en Jerusalén posiblemente eran más los que debían estar aquí pero se han quedado ellos aleluya se han quedado ustedes ustedes están allí había 120 sabe que cuando la hermana estaba intercediendo y yo estaba pensando en este tema en esta predicación digo Señor pero estamos haciendo lo que la iglesia hacía allí en el Pentecostés estamos haciendo Señor lo que la iglesia estaba haciendo ellos estaban orando estaban intercediendo yo no sé unos estaban sentados otros estaban de pie pero estaban hablando qué palabras estarían usando yo no lo sé de pronto Señor manifiéstate Señor te esperamos aquí estamos Señor y yo sé que alguien está allí con sed y que le ha estado diciendo a Dios Señor yo quiero que me llenes yo quiero tu gloria yo quiero tu presencia yo quiero que me toques yo quiero que me toques yo quiero que me levantes con tu poder yo quiero tu autoridad Señor yo quiero servirte yo quiero revestirme de santidad Padre Santo por favor haz algo con mi vida haz algo y sabe qué pasó mientras ellos están cantando allí están orando allí están sentados están unánimes están en comunión yo estoy seguro que aquí no están desconectados allí veo hermanos que están llorando allí veo hermanos que están intercediendo eso quiere decir que estamos unánimes estamos en el mismo sentir estamos con el mismo deseo estamos con las mismas ganas y si estamos con las mismas ganas la misma gloria de Dios va a caer sobre todos nosotros en esta preciosa hora adórelo a él ahí donde está aleluya 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 eso glorifíquelo a él glorifíquelo exáltelo a él hechos capítulo 2 nos enseña entonces la palabra del Señor aleluya algo glorioso algo maravilloso que va a acontecer que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo aleluya un viento recio vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría aleluya aleluya se cumplieron los días de Pentecostés la multitud que estaba lejos de Dios que su corazón estaba lejos de Dios estaban por allí involucrados en otras cosas otros están pensando en otras cosas otros están haciendo otras cosas quién sabe si otros están durmiendo quién sabe si otros están pecando pero en esta noche hay una iglesia que levantó los ojos en Jesucristo el autor y consumador de la fe y que sabe que toda la gloria va a salir de él que toda la gloria va a venir de él que toda la gloria que se va a manifestar en tu casa no la viene trayendo el pastor de Brasil sino que el autor de la vida está allí está allí en tu casa está allí con tu familia está allí con tus hijos y la gloria de Dios se mueve el poder de Dios se mueve el poder de Dios se manifiesta aleluya 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 sabe lo que acontece allí sabe lo que acontece un viento repentino un viento como estruendo un viento celestial un viento recio un viento poderoso un viento ardiente un viento que llena un viento repentino bendito sea el nombre del Señor durante 10 días cerca de 120 personas alababan a Dios glorificaban a Dios y mientras ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo pero aún no la habían recibido pero llegó un momento en los planes de Dios en la voluntad de Dios de repente cuando menos ellos estaban pensando de repente seguro uno estaba aplaudiendo otro estaba diciendo gloria a Dios y de repente algo comienza a acontecer aleluya de repente algo va a acontecer con ese jovencito ahora de repente algo va a acontecer con esa familia de repente algo va a acontecer con ese hermano de repente algo va a acontecer allí en tu casa de repente el Espíritu Santo llega de repente de repente aleluya 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 de repente bendito sea el nombre del Señor de repente llegó el Espíritu Santo de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados sabe ese de repente me hace acordar de algo me hace recordar a algo bendito sea el nombre del Señor Pedro está predicando en la casa de Cornelio hablando la palabra del Señor reconociendo que en el nombre del Señor hay perdón de pecados y eso es lo que anuncian los profetas que en el nombre del Señor hay perdón de pecados y mientras él está hablando de repente aleluya así que no puede ser hoy de pronto una excepción Dios puede obrar de la misma manera aún no se ha terminado el mensaje aún no se ha terminado el sermón pero en esta hora de repente así en la casa de Cornelio Pedro hablando y de repente la gloria de Dios comenzó a manifestarse el poder de Dios comenzó a manifestarse y comenzaron a hablar en otras lenguas todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y en esta noche declaramos que en esa casa la gloria de Dios se manifiesta el poder de Dios se manifiesta y no importa si usted está pasando hoy por dificultades eso llega de repente aunque usted está pasando por luchas aunque usted esté pasando por pruebas Pablo y Silas estaban pasando por pruebas pero de repente mientras ellos cantaban y mientras ellos adoraban algo comenzó a moverse allí aleluya aleluya algo comenzó a moverse en esa cárcel y yo sé que hoy las puertas se van a abrir ¿sabe por qué las puertas se van a abrir? oh hermanos estas iglesias que están congregadas van a ser llenas de la gloria de Dios los que son presos van a ser libertados ¿sabe por qué? porque de repente mientras ellos adoraban comienza a temblar no es un movimiento simplemente natural es la gloria de Dios es el poder de Dios es el Espíritu Santo aleluya en la gloria de Dios manifestándose en esta noche la gloria de Dios se manifiesta yo quiero que usted lo aplauda yo quiero que usted lo glorifique yo quiero que usted lo exalte la gloria de Dios se manifiesta allí siéntalo hermano reciba poder reciba gloria se abren puertas y los presos también adoran adoran amm amm Hay gloria, hay gloria, hay gloria de Dios, hay gloria de Dios. De repente, algo comienza a manifestarse y son llenos del poder del Espíritu Santo. De repente, bendito sea el nombre del Señor, es de repente, es un viento, es un estruendo, algo suena. ¿Qué está aconteciendo en esa casa? Ahí es la una de la mañana. ¿Qué está pasando con el pastor? ¿Qué está pasando con los hermanos? Son las once de la noche, en las doce de la noche. ¿Qué está pasando? Lo que pasó es que la gloria de Dios, esa nube, esa gloria de Dios que descendía sobre el tabernáculo, que descendía sobre el templo, esa presencia de Dios, hoy no está en el tabernáculo. Hoy no está ya simplemente en el pueblo de Israel. Hoy no está simplemente en el monte, hablando desde el monte. Hoy esa nube, hoy esa sequiná, hoy esa gloria, hoy esa presencia se metió en tu casa, se metió en tu alma, se metió en tu corazón, se metió en tu vida. Yo quiero preguntarle en esta noche cuántos de los que están allí desean recibir el poder del Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo, por favor, levántalas tus manos al cielo. Yo no lo bautizo a usted, yo no puedo bautizarlo, pero el que está aquí, él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo. Si usted no había hablado en lenguas, aleluya, yo no voy a predicar más. Lo que siento decirle por el Espíritu Santo es que Dios necesita que usted le crea, que usted le crea, que usted le crea, que la gloria llegó, que la gloria está allí, que hay o se necesita obediencia, que se necesita dejar esas cosas, dejar esa incredulidad y que usted pueda decir, Señor, si usted necesita un lugar donde manifestar su gloria, cuenta conmigo, aquí está mi alma, aquí está mi ser, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Toma el control, Señor, y yo voy a orar. Levanta tus manos al cielo para que hoy Dios haga algo, ¿sabe? Y yo siendo un niño le decía, Señor, permíteme Dios Todopoderoso recibir tu Espíritu Santo. Y lo buscaba, y lo buscaba, pero llegó un momento cuando esa gloria de Dios se manifestó y era como una cobija que me abrazó, que me taparon todo y el calor de Dios se apoderó de mi vida. Y cuando yo comencé a tocar ese pandero y siendo un niño tocaba ese pandero, aleluya, hablaba en lenguas y era como que el Señor me llevaba en el aire y hablaba en lenguas y danzaban el Espíritu y la gloria de Dios y el poder de Dios se manifestaba en mi corazón. Así Dios se va a manifestar en su vida, no solamente para que usted la sienta, sino que hay gente allá afuera que necesita ver la gloria de Dios. Hoy Dios te va a transformar, hoy Dios te va a llenar, porque necesita llenar a otros, porque necesita mostrar la gloria de Dios. Cristo en usted, en la gloria de esperanza para el mundo, en la esperanza de gloria para el mundo. ¿Sabe una cosa? Hoy me doy cuenta de las maravillas que hace Dios. Recuerdo, hermanos, aquí en el Brasil, bendito sea el nombre del Señor. Cuando estábamos bautizando gente que no creía en Dios, gente que de pronto estaba en otras cosas, personas que creían en otros dioses. Cuando reconocieron y tuve la oportunidad de bautizar los primeros hermanos. ¡Qué grande es este Dios! Simplemente llega de repente cuando estaba bautizando con la autoridad de Dios, diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Había una hermana que comenzó a salir de las aguas y la gloria de Dios se manifestó y comenzó a hablar en otras lenguas. No hay lugar, no hay circunstancia. Dios lo hace cuando Él quiera y como Él quiera. Y te tengo una buena noticia. Dios lo quiere hacer hoy. Dios desea hacerlo. Es contigo, jovencito. Es contigo, señorita. Es contigo, familia. Es con usted. No mires a otro lado. Es con usted. Es con usted. Porque Dios sabe que está llorando. Levanta tus manos al cielo. Eterno Padre, levántalas ahí con fe. Algo glorioso en medio de esta oración va a acontecer con tu vida. Levanta tus manos al cielo. Eso. Levántalas allí con tu familia. ¡Aleluya! Y después de esto, hermano, le vas a alabar a Dios con el alma. Y le vas a glorificar. Señor Jesucristo, eterno Padre, yo he predicado tu palabra. He entregado lo que me diste, señor. He entregado lo que tú me entregaste para dar. Allí hay hermanos conectados, señor. Allí hay hermanos que están pendientes, señor. Hermanos que han colocado su fe. Hermanos que han renunciado al pecado. Hermanos que han dejado esas cosas que los abastan de tu santa presencia. Yo te ruego como ministro tuyo. Reconozco, señor, que solamente nosotros bautizamos para el perdón de los pecados. Pero tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que los bautices ahora con el poder de tu Espíritu Santo. Y el que quiera aplaudirlo, apláudalo y llénese de la gloria de Dios porque está en tu casa. Está allí, se mueve, se manifiesta. Llénate de la gloria de Dios y apláudelo con el alma. Eso. Recibe gloria. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. La sola presencia de Cristo Jesús. Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús. Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús.